El Gobierno Nacional expidió los Decretos 2647, 2648 y 2649 del 30 de diciembre de 2022, que establecen la nueva estructura organizacional de la Presidencia de la República, la nomenclatura, el régimen salarial, las funciones, así como la integración de las entidades adscritas. De acuerdo con la Presidencia, con estas acciones se reduce 78 cargos de la entidad, que representan un ahorro en gastos de funcionamiento por 9.802 millones por año y una reducción en gastos de inversión por 68.000 millones anuales. Con el rediseño del contacto DAPRE, Infopresidencia elimina 78 cargos que ahorrarán 9.802 millones al año en funcionamiento. Se pasa de 14 a 5 consejerías, se crea el cargo de Secretario General y Jefatura de Despacho Presidencial con diferentes tareas. Los documentos suscritos por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Mauricio Liscano y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, establecen que la estructura será la siguiente. Despacho del Presidente de la República Despacho de la Vicepresidenta de la República Oficina de Despacho de la Vicepresidenta de la República Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Dirección de Proyectos Especiales Secretaría Jurídica Jefatura de Despacho Presidencial Casa Militar Jefatura para la Protección Presidencial Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Consejería Presidencial para las Regiones Despacho del Director del Departamento Secretaría General Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven Oficina del Alto Comisionado para la Paz Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera Unidad de Cumplimiento Secretaría de Transparencia Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano Subdirección General Dirección Administrativa y Financiera Área Administrativa Área de Contratos Área Financiera Oficina de Planeación Oficina de Talento Humano Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información Oficina de Control Interno Órganos de Asesoría y Coordinación Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Comisión de Personal De igual manera, en los decretos se establecen las entidades adscritas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia para la Renovación del Territorio, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas